¡Suscríbete! ¿Vos sabés una cosa? Decime. Que Florencia, yo la lanzé a la fama... ¿Por la lanzaste a la fama a la Florencia? Sí. Yo a Florencia le hice el vestido cuando concursó en Miami, que no me falla la memoria, en una revista Tía. ¿Tía se llamaba? No, no, no. Me decía, no, no, no me acuerdo el nombre. Y ella ganó. No es muy glamuroso. Un lanzamiento corto. No, no, no. A nivel Tía. Por ahí me quedo. No, era una revista y ella ganó el concurso y el vestido se lo había hecho yo. Ajá, te lo devolvió. ¿Se lo quedó? O sea que a mí me quedó. Tienes que pagar. No, no lo tengo para el museo. A mí me lanzó a la fama misastre. No, no me acuerdo. Vos tenés demasiado vestido desparramado, eso es lo que te pasa. No, porque esos vestidos que son tan importantes para mí, los estoy juntando para el museo. ¿Cómo es eso de un museo que te vas a hacer de ropa? ¿Y quién lo va a poder visitar? ¿El público? Vamos a ver los vestidos que hizo Elsa. Cuando yo termine de trabajar, que creo que 25 años más voy a estar trabajando. A ver qué esperar para ir al museo. Está bien. Entonces, estoy juntando desde el año 81, que fue cuando hice un desfile importante para mí en Miami, que fui elegida la mejor diseñadora sudamericana. Y ahí dije, tengo que empezar a juntar el vestido que más me gusta de cada colección o de cada actriz que use. Para armar tu museo. O manequén, como lo luzca, para que en el futuro armar un museo y que lo puedan visitar todos. A ver, alguien que se acuerde cuando yo me muero, hubo una modista... Yo me voy a acordar. Dejá la mano de Gustavo. Gustavo es un tierno y se va a acordar. Es más, tenés el compromiso en esta comida. Es que vos te acuerdes, cuando Elsa ya no haga más vestido, te acuerdes de Elsa para siempre. ¿Puede ser? Es muy lindo. Nos cortamos la mano y hacemos el juramento. Elsa, alguna vez... Ahí vamos. ¿Alguna vez algún hombre te pidió que le hicieras un vestido de mujer? No. ¿Nunca? No, pero sí hacía ropa de hombre. Y vos usabas. Sí, alguna vez yo... Yo creo que le doy un calzoncillo. No, no. No tenés descuento lo de esa. Personaje de Serrano. Mirá vos, ¿eh? Yo usé uno. Y la verdad es que no me había avivado el labio ya. Increíble. Un cariño grande.